Vamos a ver. Integral del arco coseno de x. Parecía, pero no es igual. u igual al arco coseno de x. Diferencial de v igual a 1. 1 diferencial de x. Entonces, la diferencial de u sería menos 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. Y v sería x. Así que sería u por v es parecida a la de antes menos la integral de v diferencial de u. O sea, que sería el menos lo voy a poner aquí como un más y el x lo voy a poner arriba. ¿Vale? Y ahora hago cambio total de la cabeza. Digo, voy a hacer esta integrada, a ver lo que sale. Y aquí yo os vuelvo loco. Os voy a volver loquísimo. ¿Qué hago? ¿A qué se parece eso? ¿Qué función? A derivarla la raíz de arco. No, la raíz cuadrada. A derivarla me da 1 partido 2 raíz de x. ¿Sí o no? Entonces yo... No, sí, pero es que yo he derivado al arco coseno. Pero es que se me ha metido la x aquí en medio. Si fuera un 1, entonces le he derivado a la vuelta. Eso no tiene gracia. Esto es... Vamos a ver. Yo tengo que tener la derivada de esto aquí, que es menos 2x. ¿Vale? Entonces, menos 2x tengo que poner menos un medio fuera y un menos 2, 20. ¿Vale? ¿Y qué me falta? Para que haces una raíz... Diga tú, eso es raíz. ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es para que... A ver, la derivada de la raíz de x es 1 partido 2 raíz de x. Entonces, lo único que me falta es un 2 aquí. ¿No? Yeah. No, es menos 1, al final. Pues que el 2 este, para meterlo aquí dentro en el denominador, tengo que ponerlo en el numerador. ¿Qué pasa? Al ponerse 2. ¿Eh? ¿El 2 de arriba no se ha cambiado ahí también? No. ¿Por qué no? Porque he metido este 2 fuera y este 2 dentro. Estos dos venían de antes. Y ahora esto ya... Esto es menos. Tanto rollo de meter 2 y saca 2 para al final que se quede sin el 2. Pero bueno. Esto sería... Este menos es el de fuera. Y esto es, pues, 1 menos x cuadrado. Ya está. Ya está. Ya está ahí sellado. Estoy intentando enseñaros las técnicas más raras. Ese lo han puesto. Gracias. Gracias. Gracias.